¡Vamos! 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 No te amaré, no te amaré por siempre. Pero no te pones en un lugar, que los gigantes se van a atrasar. Y después de ti, borracho y loco, y tu corazón en un lugar, que siempre me olvidará. Y yo te amaré, te amaré por siempre. Pero no te pones en un lugar, que los gigantes se van a atrasar. No te pones en un lugar, que los gigantes se van a atrasar. Y yo te amaré, que los gigantes se van a atrasar.